La clica lo respetaba, sabían que era sanguinario Con gran temor lo miraban, para todo era buen gallo La clica lo respetaba, sabían que era sanguinario Con gran temor lo miraban, para todo era buen gallo Si había que matar mataba, fui despiadado el sicario Nomás escuchan su nombre, temblaban varios contrarios Dicen que el valiente vive, hasta que el cobarde quiere Y aquí se topó el sicario, con alguien que si las puede Tres días tenía de parranda, ya lo esperaba su vieja Y cuando lo vio llegar, se le fue encima la fiera Le quitaron la pistola, le rompieron la pellera Y con él lanzaranadas, le apuntaba la cabeza Te alineas o yo te alineo, le gritaba con firmeza Cariotas Mandilón, mire nomás quien lo viera No puedo decir su apodo, porque si lo hago me cuelga Dicen que el valiente vive, hasta que el cobarde quiere Y aquí se topó el sicario, con alguien que si las puede Tres días tenía de parranda, ya lo esperaba su vieja Y cuando lo vio llegar, se le fue encima la fiera Le quitaron la pistola, le rompieron la pellera Y con él lanzaranadas, le apuntaba la cabeza Te alineas o yo te alineo, le gritaba con firmeza Te alineas o yo te alineo, le gritaba con firmeza